¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué onda, Tofio? ¿De qué puta ola me estás hablando? ¿Ríos de esos? Y luego estamos los que somos un poquito más, hijos de puta. Lo que yo quiero decir es que lo nuestro fue algo casual. Cualquier cosa podría haber pasado en esos momentos. Y ahora yo me pregunto lo mismo que tú. ¿Cómo hemos podido estar todo este tiempo? ¡No! ¡No me interese! ¡No me interese! ¡No me interese! ¡Por favor! ¡Por favor, no me interese! ¡No me interese! ¡No me interese! ¡No me interese! Gracias por ver el video